¿Qué es la justicia penal? Indudablemente, ustedes me han escuchado a mí hablar no sólo del aumento cuantitativo, sino cualitativo de la litigiosidad, el aumento de las causas, cosa que para nosotros es un orgullo, porque quiere decir que la gente confía en la justicia y va al lugar indicado por la Constitución en la ley a resolver sus conflictos de interés. Pero, indudablemente, que sin presupuesto adecuado, ya por sí en los últimos años en la justicia de la provincia ha aumentado la litigiosidad en un 170%. La infraestructura no ha acompañado esa infraestructura en cargos y en medios técnicos adecuados para dar las soluciones. A pesar de que la productividad de los magistrados ha aumentado casi un 100%, y eso es lo que ha posibilitado de que no hemos llegado a un colapso total. Pero, indudablemente, entendemos que he leído en el diario de ayer que la provincia va a tener un déficit de casi mil millones de pesos, y se ha dado cuenta el Ministro de Justicia de que esto no es sólo dictar las leyes, legislar, como yo vengo diciendo hace mucho tiempo, sino las leyes para que sean operativas y que dan instrumentos. Y este instrumento es presupuesto. Sin presupuesto, por eso yo creo que el pedido de postregación de la entrada totalmente, que estaba el 15 de octubre, totalmente la apuesta del matricón y procesal penal, ha sido una medida inteligente y prudente, creo que postergarla por un año y, si es posible, por 180 días más. Y yo creo que esto tenemos que analizarlo porque es preferible dar no dos pasos al frente y cinco para atrás, preferible dar aunque sea medio paso, un paso, pero siempre hacia adelante. Indudablemente que nosotros del Poder Judicial, porque somos los que estamos casi permanentemente, yo estoy en la justicia en el año 1975, más allá de los distintos cargos que he ocupado en mi carrera judicial, pero no es sólo crear la ley por el funcionamiento de algo sin los medios de declaración, porque después los que nos damos la respuesta somos el Poder Judicial, y la gente que tenemos en la puerta reclamando por justicia es hacia nosotros. Usted lo conoce muy bien desde adentro del Poder Judicial, ¿cuán lejos estamos de lo ideal, presupuestariamente hablando, para que pueda funcionar toda esta reforma judicial que se está implementando? Bueno, fíjese usted, también parece que hay algunos juzgados en el interior de la provincia, para facilitar el acceso a la justicia, entre comillas, cuando las dos grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, tienen prioridades, pero por la cuestión, esto no lo digo porque soy el primero en iniciar mi carrera en el interior de la provincia, soy el primero que he defendido y además me he dedicado, cuando me daño presidente de la Corte, a mejorar la situación de no ser la edilicia, sino profesional, en capacitación, en un montón de cosas más, a los juzgados del interior. Hemos hecho edificios nuevos en San Lorenzo, en Vera, San Cristóbal, como se llama, ahora estamos terminando en Villa Constitución, hemos ido dando al interior lo que hemos podido con los pocos fondos que tenemos, propios, y de algunas recaudaciones propias que tenemos, de algunas leyes especiales que tenemos, de certificaciones, de 08, de poderes, un montón de cosas que son una caja chica que por ahí nos permite, entre comillas, hacer algo, algo un poquito sobre todo esto. Y administrar siempre bien. Por eso, yo creo que no se pueden dar pasos más en un momento de crisis, si bien la crisis no quiere decir el contrario, la crisis es dar la posibilidad de estudiar y analizar para avanzar mejor, o sea, esto no es el colapso. Y tomar prioridades. Y tomar prioridades, normalmente, sentado todo en una mesa, como hicimos en el año 2006, cuando largamos el plan estratégico con los tres poderes del Estado, los colegios de abogados, el colegio magistrado, el gremio del Poder Judicial, los procuradores, las cuatro facultades de Derecho de la provincia. Yo lo trato, Rafael, de traer a la pregunta que le hace Rodrigo. ¿Cuán lejos estamos de algo? Porque yo... Ideal. Claro, porque yo digo, bueno, me aumentó el trabajo el 170%, y solamente tengo 100% más de... y levanto mi efectividad un 100%, bueno, el esfuerzo parecería, tomando sus palabras, que está hecho. Pero... No, mi palabra está en la estadística. Está bien, está bien, no, 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 está bien. Yo... Si tengo que elegir entre la estadística y su palabra, la verdad me quedo con su palabra. Hace mucho que lo conozco. Pero si sigo la proyección, digo, bueno, si aumentó el 170%, seguimos, en una escala hacia arriba, si los empleados duplicaron su posibilidad, la gente del Poder Judicial, su posibilidad, bueno, acá en algún momento, ¿cómo lo arreglamos? Yo le voy a dar el ejemplo, que siempre doy yo, en el caso de la provincia de Córdoba, una provincia similar a la nuestra, en cantidad de habitantes, en dosincrasia, en la producción económica. Bueno, en la provincia de Córdoba, tienen más de dos mil agentes judiciales que nosotros. Y le voy a decir otra cosa, que cuál es mi preocupación. Ojo que yo estoy defendiendo el proceso escrito, porque, además, tenía una experiencia laboral de juego de hace muchos años, que acá el proceso oral existe en el fuero civil, para la responsabilidad de la contra actual. Yo digo, fíjese usted, que lo que resuelve hoy un juez de sentencia, el que mínimo resuelve en la provincia son 150 a 170 expedientes por año, el que menos resuelve, y un tribunal, el que más trabaja en la provincia de Córdoba, no llega a 80, y son tres jueces, y nunca, y no siempre actúan los tres jueces simultáneamente, porque únicamente... ¿Hay menos delitos o hay más acumulación de tareas no hechas en Córdoba? Claro, no, pero lo que pasa es que todo este proceso... Dos mil agentes más. Claro, se necesita, no. El juicio oral es caro. Lo ha dicho el doctor Zafaroni, a ver que estábamos en Rosario. Le preguntaron qué juicio oral... De acuerdo a la plata que pongan, vamos a tener juicio oral. Acá, además, todo esto implica... Ah, pero esto es interesante para analizarlo. O sea que se quiere implementar el juicio oral en la provincia de Santa Fe, pero en tiempos de ajuste vamos a tener una X cualidad de ese juicio oral. O sea... Pero fíjese usted que cambia... Este es un juicio acusatorio puro. Los jueces de institución no desaparecen. Aparecen los fiscales, los instructores, y los jueces de garantía. Porque acá alguien investiga, desde el primer día, la autoridad de la policía ya no va a estar en la preventora, sino que acompañará a los jueces instructores. Y los jueces de garantía para que se cumpla el debido proceso y se le dé el cemento a las garantías justiciables como control de constitucionalidad. Pero todo esto, le digo, acá hay que haber una policía judicial. No podemos seguir con la misma policía... Una policía científica. Todo el apoyo a los que investigan. Estos nuevos jueces, estos nuevos fiscales instructores que son los que reemplazan a los jueces de instrucción.